Cracks, hoy venimos con una épica comparación entre estas dos joyas. Balón al Rilá, el más caro que hay hasta el momento, contra Futre, uno de los balones mexicanos que muchos en el barrio hemos utilizado para jugar fútbol, que es bueno, bonito y barato. Así que, vamos a compararlos. Muy bien, Cracks, antes de comenzar las pruebas, vamos a inflarlos a la misma presión. Estuve checando aquí en la zona de inflado que, como mínimo, el al Rilá se infla a 0.8 barómetros y como máximo, el Futre de igual manera 0.8 barómetros. Como mínimo, como máximo. Así que va a ser esa la medida de presión para que estén exactamente igual. Vamos a inflarlos. Muy bien, Cracks, ambos ya están inflados a la misma presión. Vamos a ver cuál es el que bota más. Comenzamos con una prueba desde media altura. Una, dos, tres. Ok, me parece que el al Rilá bota un poquito más. Muy bien, segunda altura, un poquito más alto. Una, dos, tres. Ok, Cracks, claramente el ganador es el al Rilá. Así que, pasemos a la siguiente prueba. Muy bien, Cracks, para la prueba de tiro, lo que hicimos fue hacerlo tanto estético como movimiento con ambos balones para saber cuál es la precisión y la efectividad de cada uno. En este caso, yo como tirador, la experiencia que tuve primero con el al Rilá fue bastante agradable. Tenía un tino muy correcto, una velocidad aceptable. Si yo le pegaba, a una dirección iba donde yo quería, además de que la velocidad seguro sorprendía al arquero. El peso fue de lo que más me agradó, un peso correcto. Si eres de pie sensible, te va a doler un poco el impacto, pero en general, muy bien. En cuanto al futre, lo sentí más ligero, más suavecito, más agradable a la hora de darle el impacto. Pero esa ligereza a veces era un poquito medio rara, igual cuando iba en el aire, como que se movía un poco. No lo sé, no se sentía mal, pero no me sentía tan cómodo como con el al Rilá. Y en cuanto a la sensación de porteros, déjenme decirles que el al Rilá, sinceramente, es una bala a mis guantes. Duele muchísimo, pero como dice Capi, pones el balón en un lugar y a ese lugar va. Así que yo me aventé, yo lo agarré. Dolía, pero la tenía en mis manos. En cuanto al futre, se mueve de una manera medio extraña. El portero piensa que va a salir ese balón de la portería, pero al último cierra la pinza y entra a portería. Pero también, como dice Capi, es un balón súper ligero y al momento de que amortigua a los guantes, no duele nada. A pesar de que no tiene grip, no lo sentí tan resbaloso, así que se pega a mis guantes de una manera espectacular. Para mí, como portero, esto es un empate. Para mí, como tirador, el al Rilá gana. Para la prueba de control de balón, lo que hice fue realizarlo con distintas partes del cuerpo. Para saber cuál es el que rebota mucho, cuál tiene mejor peso, cuál es el que presenta mejores características de control de balón. Comencé con el al Rilá y me gustó bastante porque, gracias al peso que tiene más a comparación del futre, te da una sensación de que te quedas aún más con el balón. La verdad, sí duele un poquito más, pero sabes que ese balón no se te va a escapar por nada del mundo. Además, el grip que tiene ayuda a que no se te escape para nada. Ahora también, hablando del futre, me sorprendió bastante, ya que es suavecito, no te duele para nada el impacto, los materiales que tiene hace que no rebote demasiado. Y en cuanto a su peso, sí es algo ligero si lo comparamos con el al Rilá. Tal vez sí extrañé el peso que tiene el al Rilá con el futre, pero en general, el balón se quedó conmigo siempre en todo momento. La única diferencia que me atrevería a decir es el peso, por lo tanto, yo en esta prueba les daría un empate. Muy bien, cracks, continuamos con la prueba de dominio de balón, una de mis favoritas, una en donde soy especialista y créanme que esta vez sí hubo una gran diferencia. Comenzando con el balón al Rilá, como muchos sabrán, este es de los mejores balones para dominar, para hacer algunos trucos de freestyle. Por el grip, por el peso, por los materiales que está construido, le da una enorme calidad que a la hora de dominar es una sensación de perfección absoluta. Por supuesto, un punto importante es el grip, que ayuda a que el balón se te pegue aún más al cuerpo. Claramente, para ciertos trucos, es un gran plus. En cuanto al futre, uy, cracks, el peso principalmente se siente demasiado ligero. Eso a veces genera que se te descontrole un poco el balón. Aparte, la forma en la que está construido por los paneles, como que no se siente tan esférico en su totalidad. También hay que recalcar que no tiene tanto grip, está muy liso. Y eso, para ciertos trucos, para ciertas dominadas, es algo problemático. Inclusive, en ciertas ocasiones, hasta se me llegó a caer el balón cuando con el Al Rila eso nunca sucedió. Por lo tanto, esta prueba se la doy al Al Rila. Muy bien, cracks, estamos cerrando con la última prueba, calidad y diseño. Vamos a hablar de la calidad de ambos, comenzando con el Al Rila. En cuanto a la calidad, es de lo más top que hay. Es el balón con el que se jugó el Mundial de Qatar 2022. Viene termosellado con grip, no se le mete el agua, 100% esférico y gracias a todos esos materiales, te dura muchísimo. Es por eso que el valor que tiene ahorita en mercado es de más de $4,000 pesos mexicanos. Y si lo comparamos con el FUTRE, que tiene un valor de $180 pesos mexicanos, pues obviamente la calidad varía muchísimo. Este no es termosellado, viene cocido. Por lo tanto, que si juegas en la lluvia o le cae agua, obviamente la va a absorber y se va a volver más pesado. Por los paneles en los que está construido, que aquí menciona que son 14, no se nota tan esférico. Por lo tanto, a la hora de que vaya en el aire o realizar algunos tiros con efecto, puede variar. Sin embargo, en las pruebas me dejó sorprendido porque muestra bastante calidad, tanto en los impactos como en recepciones. Es un buen balón para jugar fútbol con los amigos, partidos amistosos. Y si bien hablamos del diseño, esto ya es algo más personal. Puede que a muchos les guste más balones en blanco, más balones coloridos tipo azul. A mí, en lo particular, se me hace más bonito el Al Rila. Creo que trae buena combinación de colores. El diseño se me hace bastante loco e innovador. Y por la forma en que está construido por los paneles, se ve un poquito más futurista. En cuanto al FUTRE, lo veo con un diseño más clásico, más retro. Pero no quiero decir que se vea mal. Si me ponen a elegir entre uno de estos dos, yo me iría por el Al Rila. Por supuesto, no los quisimos dejar fuera. Y también ustedes son parte de este video. Dejamos una pequeña encuesta en nuestro Instagram para que también puedan votar. Y esto fue lo que ustedes eligieron. Sin duda, hay un ganador en todo esto. Pero como les repito, esto ya es de gusto personal. Bueno, cracks, hasta aquí el video del día de hoy. Espero les haya gustado muchísimo. En conclusión, me gustaría decirles que ambos son balones espectaculares. Sabemos que siempre va a haber uno mejor que otro. Evidentemente, aquí el precio marca una gran diferencia. Y no quiere decir que uno valga más la pena que otro. Depende de tus necesidades. ¿Para qué lo vayas a utilizar? Por ejemplo, si lo vas a utilizar con tus amigos, con tu familia, para partidos amistosos que no tienen importancia. El FUTRE es una gran opción para jugar en la calle, en el barrio con tus cuates. Además de que es muy fácil de conseguir, muy accesible. Y si eres de México, sabrás de lo que te estoy hablando. Ahora que si eres súper fan del fútbol, fan del mundial. Y tienes la oportunidad de comprarte el Al Rila 2022. Crack, hazlo. Es un excelente balón. Es un FIFA Quality Pro. Y sabes que no te va a decepcionar en absoluto. Me gustaría que dejen aquí abajo, en los comentarios, qué les pareció el video. Y qué próximos versus quieren ver aquí en Titanes. Qué próximas comparaciones de balones, de tenis, de lo que ustedes quieran, de fútbol. Aquí las hacemos para ustedes. Bueno, cracks. Yo soy Capi. Y nos estamos viendo en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!